Nuevos ingresos en la casa de Gran 2022, a días de la final. Esta semana, los finalistas de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio, Julieta Pocchio y Nacho Castañares, recibieron la visita de los primeros eliminados del reality, Martina Stigwaruser, Thomas Holder y Mora Jabornicki. Los exjugadores ingresaron al juego con una misión especial, hacer campaña por los finalistas, que ahora buscan el voto positivo del público para consagrarse en el programa. De cara a la final, en la producción de Gran Hermano 2022 están preparando más sorpresas. Según Trascendió, el sábado entrarían el resto de los ex-participantes del reality para una fiesta de despedida. El domingo, en tanto, Santiago del Moro podría ingresar a la casa para compartir una cena con Marcos, Julieta y Nacho. El lunes 27 se conocerá al ganador, que será acreedor de 15 millones de pesos más una casa. El domingo, Romina Uric se convirtió en la última eliminada de Gran Hermano 2022. La exdiputada dejó el reality con el 57,69% de los votos, seguida por Nacho Castañares, que obtuvo el 42,31%. Antes de dejar el juego, la expareja de Walter Festa agarró a Caramelo, uno de dos perritos que ingresaron hace poco más de un mes a la casa, y se lo llevó con ella. En las redes sociales, muchos fanáticos cuestionaron la actitud de Romina, que separó a Caramelo y del Mora. Luego de haber pasado todo este tiempo juntos. En su cuenta de Instagram, Janina Latorre criticó duramente a la producción de Gran Hermano y a la exdiputada, estoy indignada por el problemita de Caramelo el perrito de Gran Hermano. Punto. Se llevó a Caramelo, lo agarró sin más, sin que los chicos lo despidan. No lo despidió del otro perro. Digo, ¿se separan así dos cachorritos que estuvieron tanto tiempo juntos? ¿Se la deja sola Morita dentro de la casa? Lo buscó toda la noche. Santiago del Moro. La producción, ahogan algo, saquenle al perro y llévenlo de nuevo a la casa, que era su ámbito, siguió. Janina señaló que Romina no va a tener tiempo para darle atención a Caramelo. ¿Quién lo cuida en el hotel? ¿Qué comida le va a dar? ¿Y el alimento? ¿Y si tiene que hacer pis? ¿Qué va a hacer ese perro cuando ella vaya a los programas? Concluyó.